Pocas veces se vive una doble jornada en el fútbol salvadoreño. Y este miércoles se vivió una doble jornada muy particular en el Estadio Ana Mercedes Campos de Sonzonate. El primer plato del día, el Santa Tecla contra el Platense. A las dos y media los equipos saltaron a la cancha a calentar y los más fieles ya estaban en las gradas. A las tres de la tarde comenzó el partido. Los pocos aficionados vivieron con intensidad el juego. Llegaron los goles. Y el partido acabó en empate. La gente empezó a irse lentamente del estadio. Hasta que las gradas quedaron solas. Únicamente el personal de prensa estaba dentro del recinto deportivo. Mientras unos equipos se iban, otros llegaban. A las cinco de la tarde el estadio se preparaba para el segundo plato. En la Alianza Águila a puerta cerrada. Las luces se encendían. A las seis y media los equipos calentaron. Y a las siete comenzó el partido sin público presente. Informó para El Gráfico TV, Diego Tobar. ¡Gracias!